Tener un bebé en la Europa medieval presentaba a las mujeres una serie de graves desafíos y peligros y a medida que comenzaron los dolores de parto muchas mujeres medievales se apoyaron en la experiencia de profesionales experimentados, se esperaba que las parteras fueran árbitros morales atentas a casos de ilegitimidad, sin embargo las parteras inglesas mal pagadas y a veces sospechosas de brujería tuvieron una experiencia menos positiva que sus contrapartes en Francia y Alemania que recibieron formación profesional y fueron empleadas oficialmente por los gobiernos municipales incluso si ganaban mucho menos que los médicos varones, los médicos y cirujanos rara vez ayudaban a las mujeres en el parto aunque a veces se llamaba a los médicos cuando las mujeres aristocráticas daban a luz. Blanca de Anjou la segunda reina de Jaime segundo de Aragón recibió la atención de los médicos no obstante murió en 1310 poco después del parto de una hija. La mayoría de las mujeres medievales pasaron por el trabajo de parto en un entorno doméstico no medicalizado y si eran aristocráticos y de clase comerciante eso menudo significaba retirarse a una cámara de parto, una habitación oscura provista de muebles blandos un mes antes de que esperaran dar a luz. Si bien la sala de partos era en gran medida un dominio de mujeres a la que asistían amigas, parientes y parteras los hombres seguían involucrados mucho en el parto especialmente porque estaba en juego la continuación de la línea familiar. En marcado contraste con la actualidad los hospitales eran en gran medida un último recurso para las mujeres en trabajo de parto. Los hospitales medievales eran instituciones de caridad para los enfermos pobres y como era de esperar eran las mujeres en situaciones domésticas inestables las que se encontraban en las salas de parto de los hospitales. Las madres solteras necesitaban especialmente atención hospitalaria, su precaria situación social significaba que sus bebés a menudo eran abandonados y necesitaban ser alimentados por nodrizas en los hospitales. El parto fue al menos inicialmente la cenicienta de la medicina medieval, si bien había orientación oficial disponible para las mujeres que padecían problemas ginecológicos o aquellas que necesitaban ayuda con la fertilidad, era mucho más difícil encontrar consejos de expertos sobre el parto. En la edad media tener un bebé se consideraba un proceso natural más que un problema médico y por lo tanto no requería la aplicación en profundidad de la teoría médica y dado que los médicos tendían a no acumular experiencia práctica asistiendo a los partos les resultaba difícil escribir sobre estos. Es fácil imaginar el parto como una experiencia desgarradora para una mujer medieval con poco acceso al alivio del dolor o control sobre lo que estaba sucediendo, sin embargo la cámara de parto estaba bien equipada y las parteras tenían la experiencia necesaria para asegurar un parto sin problemas e intervenir cuando surgían complicaciones. Una forma de abordar el trabajo de parto consistía en sentar a la mujer embarazada en un taburete de parto y que si estaba gorda era aconsejable dejarla que se acostara boca abajo, levantara las rodillas hacia la cabeza y colocara un cojín debajo de su vientre. Se entendía que ciertos fósiles aliviaban el dolor durante el parto y una piedra conocida como la piedra de águila se adjuntaba al muslo de la mujer en partos, por supuesto no todos los embarazos terminaban felizmente, un parto rápido se consideraba especialmente importante cuando se creía que el feto había muerto y existían muchas recetas médicas para esta difícil situación. Un texto anglosajón preescribía una bebida a base de hierbas que incluía el poleo, una planta que también se utilizaba en remedios abortivos por su capacidad para provocar la caída del revestimiento del útero. Las parteras también debían estar preparadas para actuar si la madre moría pero el bebé seguía vivo, en estos casos se podía realizar una cesárea ya sea por la partera o por un cirujano. Después del parto de un bebé vivo se cortaba el cordón umbilical y se ataba con un hilo de lana suave y se envolvía al niño de inmediato. Esta práctica tenía como objetivo mantener el ambiente cálido del útero y apoyar y proteger las extremidades flexibles del bebé. Se proporcionaba una cama para el bebé desde una cuna hasta una simple canasta. Se creía ampliamente que el éxito o no de un embarazo estaba en el don de los santos. Las personas en la edad media creían que varios santos apoyaban un embarazo y un parto seguros. Quizás como era de esperar la mayoría de estos santos eran mujeres y los más destacados de todos ellos eran la Virgen María y Santa Margarita. En la Inglaterra de finales de la edad media, sin embargo, una santa menos conocida, Julita también fue ampliamente venerada junto con su hijo Kiricus. Julita y Kiricus fueron martirizados conjuntamente simbolizando la santidad de la relación entre madre e hijo. Esta pareja de santos junto a la Virgen y otras figuras sagradas aparece en las fajas de nacimiento, largos rollos de pergamino que estaban destinados a entrar en contacto con el cuerpo de la madre ya sea envueltos alrededor del abdomen. Las fajas eran similares a las reliquias. La idea era que un objeto material conectado a un santo estaba imbuido de poderes beneficiosos. También incluían características mágicas como remedios verbales protectores o encantamientos. En el periodo previo al nacimiento de su séptimo u octavo hijo, Isabel de York, la reina del rey Enrique VII de Inglaterra, pagó a un monje para que le trajera un cinturón de la Virgen. También visitó un monasterio en Hampton Court sin duda para obtener más protección divina. Lamentablemente murió después del parto en febrero de 1503 al igual que su pequeña hija. Las fajas y otros artefactos devocionales como pequeñas estatuas de santos fueron utilizados por mujeres menos pudientes así como por la élite e incluso los objetos que no tenían ninguna asociación religiosa fueron valorados en relación con el parto. Se consideraba obsceno que un hombre entrara a la sala de partos. En 1522 el doctor Ward, un médico alemán, fue condenado a muerte cuando lo sorprendieron vistiéndose como una mujer y entrando escondidas en una sala de partos. A las mujeres se les dijo cómo acelerar el parto, una mezcla de hierbas, qué comer, nada demasiado picante, qué beber, no demasiado vino y qué pensar, sin pensamientos de enojo. En Francia las mujeres embarazadas rara vez salían de casa después del anochecer porque les dijeron que si miraban a la luna el bebé se volvería un lunático o un sonámbulo. Después del parto muchas madres pasaron semanas en confinamiento forzado recuperando su fuerza. Las estadísticas muestran un panorama desolador del parto y la infancia en la Europa medieval. En la Florencia de 1420, Dara Luz fue responsable de aproximadamente una de cada cinco de todas las muertes de mujeres casadas, mientras que la evidencia arcteológica indica que el 19% de los bebés murieron antes de los dos años. No hay una sola razón para este terrible número de muertos, pero uno de los principales culpables fue la infección. Una de las principales causas de infección de la madre fue la retención de la placenta. Después del nacimiento, el bebé vulnerable recibía objetos que se creía que tenían poderes protectores, como amuletos de coral y ámbar. La madre permanecía dentro de la cámara de parto durante cuatro a seis semanas durante un periodo de confinamiento que le impidió regresar a su comunidad, pero le permitió descansar y recuperar fuerzas. Aunque el sexo dentro del matrimonio era aceptable, para los propósitos de la procreación, la maternidad era un proceso siempre contaminado por el pecado. Como resultado, a las mujeres que acababan de dar a luz, se les prohibía ir a la iglesia hasta que fueran limpiadas de todo el proceso. Después de su largo periodo de encierro, la madre fue aceptada ritualmente nuevamente en la iglesia parroquial. Se reunía con el sacerdote en la entrada para que la rociaran con agua bendita, luego se hacía una ofrenda y se recibía la misa. Aunque la iglesia restringió la libertad de movimiento de la madre, también brindó oportunidades para banquetes y celebraciones, tanto dentro de la cámara de partos como en la comunidad parroquial en general. De hecho, este rito estaba tan integrado en el tejido de la vida medieval que las mujeres del norte de Europa se opusieron a los esfuerzos por ponerle fin durante la reforma. La iglesia bien pudo haber reforzado los estereotipos negativos sobre las mujeres, pero también reforzó sus identidades como madres y eso era algo que claramente valoraban. Los hombres y mujeres devotos creían que el dolor en el parto era un deber celestial. Si no podías soportar la agonía del parto, ¿cómo manejarías los altibajos de la maternidad? El alivio del dolor se volvió algo aceptable cuando la reina victoria le pidió al doctor John Snob una bucanada de cloroformo para facilitar su parto durante el nacimiento del príncipe Leopoldo el 7 de abril de 1853. ¡Suscríbete al canal!